Breira Desde aquel momento en que te vi Cuántas heridas te causé Cuánto tiempo estarías sufriendo Pasamos por malos momentos que Ya no podía soportar Venía tantas cosas que decirte aún Ahora te miro y tan callada estás Me pregunto en qué pensarás Pero me doy cuenta que te has ido ya No necesito ninguna razón Después de todo sigo aquí Solo sigo esperando a que vuelvas Aunque solo me quede yo aquí Pienso todo el tiempo en ti Y en todo lo que quizá sufriste Aunque todo ha terminado ya Aún tengo tanto por decir Y no te puedo encontrar ¿En dónde estás? Breira, Breira, Breira Mi voz te nombra y no te alcanza This voice does make me chill Breira, Breira Breira, Breira Vuelve a sonreír y dime Que todo esto es mentira Y si tú tienes que marcharte ya Solo dime a dónde irás Nos iremos juntos de la mano ¡Sí! Je backside ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Por mucho que me aferré a que siempre estarías aquí Yo sabía que algún día te iría Pero pensaste solo en ti y me dejaste atrás a mí No te importe Ya no te puedo alcanzar, ya no te puedo alcanzar Aunque te tengo entre mis brazos Y todo lo que me guardé, ahora lo demostraré Se convierte en lágrimas que te daré Brayla, Brayla, Brayla Las palabras que nunca te he dicho Brayla, Brayla, Brayla Te las canto aquí, ya no lo aguanto Brayla, Brayla, Brayla Brayla, Brayla Te quiero con todo lo que tengo Brayla, Brayla Brayla, Brayla Brayla Te amo tanto amor, te amo tanto Brayla 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 Gracias por ver el video.